Hola tianofales y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos un vídeo un tanto diferente y es que hoy vamos a hacer un vlog de los días que vamos a estar en casa por el estado de Alarmia en España por el tema del coronavirus. Si queréis, podemos irnos hacia atrás y empezamos. Pues ya estamos aquí y estamos aquí para traeros algo distinto, algo diferente y es que os quiero mostrar, os quiero intentar mostrar en estos vídeos que vamos a ir haciendo no sé si cada día, si cada par de días, las cosas buenas, las muchas cosas buenas que podemos hacer en casa. Es decir, estos días que vamos a estar, entre comillas, confinados en casa por el estado de Alarmia, nos pueden servir mucho para nuestro día a día, para nuestra vida y para cualquier cosa que queramos afrontar. Para ello he creado una pequeña lista de cosas que no sé si la vais a poder ver bien aquí. ¿Y qué es esta? ¿Y qué pasa con esta lista? Pues muy fácil, la primera, disfrutar de la familia. Yo soy de los primeros que lo que hacíamos hasta ahora era ir a trabajar, volver del trabajo, seguir trabajando a veces desde casa y al final le dedicamos a la familia muy poco tiempo o muy poco tiempo a nosotros. Ahora no hay excusas. Ahora podemos disfrutar de la familia al completo. Yo, por ejemplo, he sido padre recientemente, entre comillas, es decir, ya tiene mi hija dos años y no la puedo disfrutar del todo y en parte es culpa mía, pero esto va a facilitar tener más tiempo para ella, tiempo para mi pareja que al final mis fines de semana también están ocupados y no le presto toda la atención que debería, tiempo para mis animales o los animales que puedas tener y al final tiempo para que la familia disfrute y sea feliz. El siguiente tema, descansar. Y diréis, descansar, sí, descansar. Estamos acostumbrados a un ritmo de vida alto, a terminar durmiendo pocas horas, hay veces que dormimos cinco horas, seis horas, siete veces al máximo. Ahora no hay excusa para dormir ocho o nueve horas y para que el cuerpo esté cada día totalmente descansado. Incluso si quiero hacer una siesta, nunca mejor momento para hacer siestas que ahora y para estar siempre descansados. Comer menos animales. Y en ese sentido me refiero, yo no soy vegano, no me importaría serlo, pero no lo soy. Pero al menos con esto vamos a intentar evitar comer tanta carne, tanto pescado que al final puede ser prejudicial para la salud. Y que además la mayoría de enfermedades graves como el tema de la gripe aviar, del ébola, incluso esta, la mayoría, suelen venir derivadas de animales, de comida, o de haberse comido animales y nos lo hayan transmitido. Con lo cual es una forma más de intentar mejorar nuestra salud a partir de comer menos animales. Comer lo justo y necesario. Y a eso me refiero a que hay mucha gente que al final comemos por ansiedad, comemos porque ostras, hay esto en la mesa, pues vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Y es comer, comer, comer. No, no. Y ya no es un tema de la racionalidad, sino que vamos a empezar a comer lo que toca cuando toca. Y no comer por comer, no picar demasiado entre horas. Y al final así estaremos más sanos, no comeremos de más, evitaremos algún problema de sobrepeso, etc, etc, etc. Nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Y en ese sentido, por ejemplo, cosas como el cáncer. Hay muchos factores que derivan en cáncer, entre ellos está el estrés, están problemas psicológicos. Al final, este hecho de estar en casa, si somos capaces de llevarlo bien, que yo creo que además es algo aconsejable que lo podamos hacer, nos puede reducir muchísimo el nivel de estrés. No tener que ir corriendo a la oficina, no tener que llegar aquí, no tener que solucionar ese problema. Sino todo con mucha más calma, con mucho más tiempo. Los que trabajen desde casa, sin ninguna prisa, los que van a trabajar con la tranquilidad que van ellos y ya está. O sea, no va a haber las presiones que hay habitualmente en el día a día. Y eso nos puede ayudar mucho a liberar muchas tensiones. Y en ese sentido, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. A reducir la contaminación y prevenir el cambio climático. Hasta ahora había muchas leyes para intentar reducir la contaminación y prevenir el cambio climático y no estamos aplicando ninguna. Es decir, cada año de que tenían que emitir menos gases, se estaban emitiendo más. Pues ahora, simplemente con esto, se reduce el tráfico, se reduce la contaminación y no solo mejoramos la calidad de vida, sino protegemos el futuro dentro de un par de años. Conectar con un homínimo. Y es que ahí no solo está el tema de la meditación, sino hay veces que nos dedicamos mucho o poco tiempo a nosotros mismos. A querernos, a valorarnos, a trabajarnos, a moldearnos, a conectar con nuestro propio ser. Y ahora no hay excusa. Es decir, ahora sí que es un momento para conectar en dónde estás en la vida, hacia dónde quieres ir, un poco de posicionamiento. Podemos utilizar el crecimiento personal. Lo podemos enlazar con otro punto que tenía, que era, por ejemplo, formarnos. Entonces, puedes aprovechar para formarte o para ese proyecto personal que probablemente todos tenemos y no terminamos de llevar a cabo o lo teníamos ahí aparcado. Y no solo, por ejemplo, podría ser un canal de YouTube, podría ser el crear una empresa. Yo, por ejemplo, estoy escuchando audios de Eugier, de mentalidad de emprendedor. Es decir, cualquier vida que hubiéramos podido tener que la tuviésemos ahí guardada, recupera la hora, trabajala, invierte en ti, aprovecha el tiempo que tienes para ti, para crecer, para seguir mejorando y para quererte un poco más, para estar contigo, que de vez en cuando también nos va a ayudar y todas esas cosas nos harán sentir mejor. Y además podemos demostrar al mundo de que somos capaces de hacerlo, somos capaces de cambiar y que somos capaces de realmente vivir felices. Y es que estos días nos pueden demostrar a nosotros mismos y a todo el mundo que somos una sociedad imparable, que el ser humano, a pesar de que hay alguno que se extinguirá por otros motivos y no hace falta decirlos, puede ser extraordinario y que siempre hay un vaso medio lleno y medio vacío y que dentro de todo lo malo que puede tener el coronavirus siempre nos trae cosas positivas y estas son algunas de ellas. Y ahora si queréis vamos a ver un poco en vídeo cómo puede ser un día a día cualquiera de cualquiera de vosotros para que veáis de que de verdad podéis disfrutar y mucho desde casa y además ser felices. Osvete de los días interés. Gracias por ver el próximo vídeo. ¡Hola! No, no, no! No, 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 no. Hola, ninguna foto. Hacer un vídeo. Hola vídeo. Hola vídeo. Hola vídeo, hola vídeo. Hola vídeo. Reto del día 2. Aprovecha los pequeños momentos para disfrutar de lo que hacía tiempo que no podías disfrutar o no tenías tiempo. Ahora no hay excusas. Estaremos todos más sanos y disfrutaremos de nuestra familia. Uno, dos y tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora te hemos aprovechado para ir a comprar super y mirad hemos encontrado un paquete de papel higiénico había muchos yo he decidido comprar solo uno porque yo con 12 rollos me para esas dos semanas no me voy a cajar encima de cada dos por tres y si no al final como los antiguos nos vamos a meter en el agua y listo y 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